En conmemoración de la Semana Internacional de la Persona Sorda, la Escuela Melania Morales celebró un festival artístico lleno de algarabía. Los estudiantes con discapacidad auditiva mostraron los avances en sus procesos de aprendizaje. El lenguaje de señas, gracias a Dios y gracias a este buen gobierno que nos está preparando constantemente, ha permitido que nuestros niños y niñas tengan más inclusión. Hoy tenemos niños en escuelas especiales como esta, la Escuela Especial Melania Morales, pero también tenemos niños en escuelas regulares, donde ya el lenguaje de señas no es una barrera, ya es una forma comunicacional que permite que puedan interactuar dentro de la sociedad. Me gusta hablar con ella porque ella me cuenta cómo le fue en el colegio y cómo está en el colegio. Le pregunto cómo te fue y ella me dice que bien. A veces no es solo ser el maestro, sino tener el amor y la vocación al servicio, porque de esa manera estás amando y estás formando aquel ser, aquel prójimo que viene a desarrollar sus habilidades. Porque ellos no es que tengan una discapacidad, sino que tienen una forma diferente de aprender y tienen otras fortalezas a las cuales nosotros estamos comprometidos a sacar y desarrollarlas. A través de la danza, canciones y poesía, todo interpretado en lenguaje de señas. Estas y otras informaciones a través de nuestras redes sociales.